El 40 aniversario del Patronato de los Museos Vaticanos es un hito en la vida de la organización y un motivo de celebración por el camino que sus miembros han recorrido juntos. No sabíamos nada de museos, no sabíamos nada de arte, pero nos pidieron que formáramos parte de esto. Y, ¿sabes? Cuando los museos vaticanos te piden algo, es difícil decir que no. La oportunidad era magnífica. La gente se hace patrocinadora de nuestra sección por varias razones. La razón principal es el viaje de la sección. Este 40 aniversario ha sido un ejemplo claro de ello. Tengo muchos mecenas nuevos y les animo a que vengan. No hay nada como venir aquí para entender, para ver de primera mano los frutos de su increíble contribución. La institución de la Iglesia ha existido durante siglos y durante siglos hemos coleccionado arte. Y es este depósito de arte y obras el que cuenta la historia de nuestra fe católica y también la historia de la humanidad. Esta velada la hemos concebido para ponerles en contacto con los conservadores, con el jefe de los laboratorios, con los asistentes y con todos los grandes restauradores que han trabajado aquí estos últimos 40 años. Nuestra relación se sostiene en que compartimos una idea y un misión común. Es realmente la clave de nuestra relación. Durante los últimos 40 años, los mecenas del Museo Vaticano han comprendido nuestras particulares necesidades. La restauración de esas obras maestras, por ejemplo, cada uno de estos tapices que nos rodean en esta sala. Ocupan hasta 10 restauradores y 5, 6 o 7 años de trabajo. Este tapiz es uno de esos ejemplos. Está bajo el cuidado de algunas laicas y hermanas de las franciscanas misioneras de María, orden a la que el Papa Pio XI encargó la restauración de los tapices en 1926. Los miembros del equipo están cortando los hilos que han estado causando problemas y reforzando la totalidad de la pieza. Algunos de ellos han pasado a la siguiente fase de reparación. Empezaron hace apenas 6 semanas y el proyecto debería estar concluido para el año 2030. Sin embargo, el trabajo pende aún de un hilo y está lleno de incertidumbre, ya que este proyecto particular aún no ha recibido fondos. Me gustaría hablarles de los cambios y planes que dan testimonio de las diferentes actividades en que estamos implicados. Nosotros y todos ustedes. Planes que tenemos a medio y largo plazo. Canova, al cual acabamos de inaugurar. La exposición Antonio Canova, que se inauguró este otoño con un acto para la prensa, es un proyecto que recibió la aprobación, pero que todavía necesita un nuevo apoyo financiero. Esta exposición ha sido posible gracias a los mecenas de los artes del Museo Vaticano, concretamente del capítulo noreste. Comprendieron inmediatamente la importancia de este proyecto, no solo para la figura de Canova como escultor, sino para lo que Canova representa en el propio museo. Antonio Canova desempeñó un papel vital en la recuperación del arte perdido y en el desarrollo de nuevas galerías para los museos vaticanos. La conexión entre Canova y los mecenas es todavía más vívida en esta sección, la Brachia Nuova. Brachia Nuova fue concebida tras la derrota de Napoleón. Antonio Canova era entonces director de los museos vaticanos. Consiguió este lugar para restablecer no solo la autoridad del papa tras la época de Napoleón, sino también la primacia de lo antiguo. Todo lo que nos rodea habla de la antigüedad. Disponemos los 28 nichos con grandes esculturas. Ya sé que puede ver todo su esplendor porque, por supuesto, todo el espacio ha sido restaurado. Pero cada escultura, incluso las que parecen estar en más estado, increíble, tienen siglos de vida. Y si las observas con más detalle, verás que cada una necesita cuidados muy esmerados. Y eso es exactamente lo que esperamos hacer con ellas en un futuro próximo. La próxima semana, en Vaticano, continuaremos con la tercera de las cinco entregas sobre los mecenas de los museos vaticanos, mostrándoles con más detalle el trabajo realizado en los laboratorios de restauración. Música 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 Música